Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Cueto, tengo la edad de 15 años y vivo en la bella y hermosa ciudad de Torreón, Coahuila. Yo vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana, y pues, mis animales. Y les voy a presentar mis animales. Son cuatro gatas. Y ellos son mis perritos, Kofi y Gina. Y luego tengo una coneja, se llama Duraznita. Y luego tengo cuatro tortugas. No me sé el nombre de una, porque las otras, quién sabe, se pierden. Se llama África. Y luego tengo un gallo, se llama Canelo. Y ya, porque se me han muerto varios. Pero pues, si me va bien aquí, voy a hacer un albergue. De perros, gatos y cualquier animal que pueda ayudar. No tengo novia, pero pues, les voy a decir la verdad, ahí anda una muchachilla que anda. Nomás que pues, hay que, más o menos, porque mi mamá hoy me regañan y... No, yo no vine a platicarle nada de mis animales, ni de la escuela, ni de la novia. Yo vine a participar y a echarle todas las ganas en el programa. Hola, buenas noches. Kairito, bienvenido. Muchas gracias. Oye, yo te veo muy feliz. ¿Cómo te sientes? Pues, nerviosito, pero no, vamos a echarle ganas, porque es la primera vez que estoy en un programa así, pues, a darle con todo. ¿Cómo te nace el amor por la música? ¿Quién te emboletó para que vinieras? ¿Quién te dijo que tú podías ser profesional? Pues, la verdad es que yo veía a mi papá cantando y, pues, la verdad, yo ya traía, pues, el don, pues, de cantar, gracias a Dios. Y, pues, aquí estamos para... Para demostrar. Y, aparte de cantar, ¿qué más te gusta hacer? ¿Jugar? Me gusta jugar fútbol y, pues, nada, es lo que hago nomás, jugar fútbol, cantar. Pues, es bueno que se dedique al deporte también. Claro. A los morros, a puro videojuego se la llevan, así que, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Qué rolita vas a cantar el día de hoy? La de Nomás Este Rey de Jackie. ¿Le quieres dedicar tu actuación a alguien en especial? No, pues, para todas las muchachas que le han hecho daño a un hombre, vamos con eso. Para mí, sin duda alguna, para mí. ¿A las que le han hecho daño a un hombre? Daño a un hombre. Ah, bueno, también. Pues, Carolina, pues, ya se apuntó. También. ¿Tienes talento? Mucho talento. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor. Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvidé. Y aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó. Ay, me gusta mucho. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, no más este rey. Ay, qué perro. Gracias. ¿Qué? Ay, qué chico. ¿Quién te hizo daño en esta vida tan chiquito que estás tan morrito y ya con un cantar un sentimiento como si te hubieran hecho mucho daño? No, pues, nomás para transmitir para que vean cómo se sienten los hombres también. Yo sé que ese sufrimiento tiene nombre y apellido. Ay. Que no lo diga. No, todavía no, pero pues ahí estamos, a ver qué. Ay, bien bueno el Cairo. No, bien perro, compa. Gracias, gracias. Tienes un estilo que es como que va detrás del tiempo, que vas así como a tu ritmo, como despacito, como... Y la verdad me sorprendiste. Gracias, gracias. No pensé que fueras a cantar así de perrón. Bueno. Gracias. Decidido el bacto, eh, decidido el bacto. La verdad que yo también, o sea, empezaste a cantar y fue de que inga tú. O sea, desde la primera frase me cautivaste, le echabas cajeta donde tenía que... Pero también de repente lo hacía suave para que nosotros como público también sintiéramos tus pedacitos. Más para que no enfades, porque con una canción tan alta, cantábate tanto, 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 sin darle... Mis respetos, Jairo. Gracias. Yo la verdad es que yo cuando hacía esos agudos, nada más miraba sus venas, cómo se levantaban y dije... Ay, donde no se le vaya a reventar ahorita una. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Pero, no, la verdad es que canta con muchos sentimientos. Yo lo felicito, porque si así sigue, cállese, no, no. Ahora sí que voy a ser la fan, porque a mí me gustan mucho esas canciones bien adoloridas y más que lo transmita. Entonces, yo también digo que sí. Gracias. Mirá, Jairo, ¿qué puedo yo decir después de semejantes opiniones tan padres? Debes de hacerlo muy bien y yo también te digo que sí. Gracias. Gracias. Espérenme aquí, pero yo tengo una pregunta para tu mamá. Señora, ¿dónde está la mamá? Acá está. Qué guapa. Qué guapa, qué guapa, señora. Como que le saca la vuelta mucho su hijo ahí a la pregunta de la novia, ¿no? ¿Tiene novio o no tiene novia? No, no sé. Ella, a mí se me hace que... Sí, sabe, señora. Es la niña que está ahí. Ah, ¿no? Mira, mira, luego, luego se apartó. ¿Si hay una niña o no? La verdad, sí. ¿Qué te dicen? ¿Y cómo se llama esa niña, Jairo? Pero pues, ¿por qué? ¿Qué tanto te costaba decirlo, pues? Es que no se espanta el otro ganado. Es que ya cuando ella presume su una, ya todas las van... Anónimo. Está bien, si tienes varias, para que todas crean que es ella. Ay, Pepe. Seguro está hablando de mí. Jairo, te llevas los cuatro pases, hermano. Vente conmigo. Gracias. Felicidades, bro. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Gracias por ver el video.